De palabras de amor incesantes y frases galantes tu esclava yo he sido Sin saber que tus labios mentían y amor prometían que nunca has sentido Cuando al fin de mi lado te fuiste dejándome triste con tal desengaño Yo me dije no habrá de faltarme quien pueda vengarme de tu vil engaño Poco tiempo después de dejarme yo pude enterarme que fuiste burlado Pues la otra quien tanto has querido traidora te ha sido y huyó de tu lado Las iras de Dios desatan aquel que a traición nos hiere Pues siempre el que a hierro mata ya sabe que a hierro muere En mi pecho abriste una llaga mas todo se paga y en premio a mi suelo Mientras yo me iba ya consolando tu estabas llorando de ira y de celo Cuando luego volviste a mi lado tu amor traicionado por otras mujeres Afligido decías mi nena yo muero de pena si tu no me quieres Y yo al verte a mi lado llorando mi amor implorando con ciega porfía De humillarte y vengarme sedienta feliz y contenta de ti me reía No digas que soy ingrato si al fin mi desdente quiere Pues siempre el que a hierro mata ya sabe que a hierro muere No digas que soy ingrato si al fin mi desdente quiere No digas que soy ingrato si al fin mi desdente quiere No digas que soy ingrato si al fin mi desdente quiere No digas que soy ingrato si al fin mi desdente quiere No digas que soy ingrato si al fin mi desdente quiere No digas que soy ingrato si al fin mi desdente quiere